Hola mis chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Dibonados, en esta ocasión les traigo a compartir lo que son unas compritas que hice en el día de ayer o en el día de hoy, no sé para cuándo estén viendo este video, pero si ya vieron el de la colección de roco, de la colección de guapísima, algo así, o guapísima, no sé cómo frega se llama, este pues yo creo que es el día de hoy o el de ayer, no sé, aquí ustedes saben el marranero cochinero que yo hago en los videos, y pues bueno chicas, solamente les paso a mostrar estas pequeñas cosas que yo traje a compartir aquí con ustedes, en las que yo estuve comprando, y pues la primera como ya se les había mostrado en el video anterior, pues fue la colección de roco, de guapísima, esta contiene ocho colores, la verdad pues ya les había mostrado en el video anterior, y aquí los tengo nuevamente, los colores que estuvimos aplicando pues aquí en pantalla, verdad, aquí para que ustedes vayan viendo cómo es que quedaban y todo eso, eran estos tres, después eran estos otros tres, así muy padre, ay perdón chicas, así y por último eran estos otros dos, que son es el champagne, es el violet gold, estos, estos, miren como les dije en el video pasado, eran tres con brillo, no cuatro con brillo, que eran estos aquí cochinero traigo aquí en este video, pero bueno, estos cuatro eran así como con brillito, esperando que se vea bien chicas, porque la verdad, no sé qué horror pasa aquí con lo que es mi cámara, no es mi cámara, es mi teléfono, pero pues nunca había grabado con él, entonces pues así está el rollo, son esos cuatro que tienen brillo, que tienen brillo, perdón, y son esos tres que vienen sólidos, este y ese de ahí abajo, y pues bueno mis chicas, esto fue lo que compré, una de las partes de las cosas que compré, después también me compré lo que es este cover, que es un cover de oveline, a mí la marca de oveline también me gusta, pero es un poquito más carita que la de fantasy neos, pero pues me lo compré para saber qué tanto, ¿cómo se dice? a ver qué tanto me gusta este cover y qué tal se maneja, este cover pues vale $39 pesos, como pueden ver ustedes ahí y viene siendo así es un cover que no sé qué tan cubridor esté, para mí en el muestrario que lo vi estaba muy cubridor, pero pues vamos a ver qué qué resulta de este cover, vamos a ver otra cosa de las que compré, compré este acrílico, que como pueden ver es de la marca de fantasy neos, ustedes saben que fantasy neos no puede faltar en mi mesa de trabajo, es el número 54, es el Pink Billy, la verdad a mí me gusta bastante lo que es, estos tonos, estos tonos son como tipo rosa palo o así, se me hacen tan bonitos a mí estos colores están súper súper padres, espero que también a ustedes les guste chicas y todo eso, todo este cochinero, pero pues bueno aquí está el precio de este no me lo sé no me acuerdo cuánto vale, porque no tiene el precio aquí, pero valen como ay no sé chicas, para qué les miento, no sé cuánto valen estos colores esos los individuales, por otro lado me compré también lo que es este que es el 04, es el azul turquesa, la verdad a mí me gusta también mucho el azul turquesa, y como no tenía este color de este, tenía el azul verde pero no este pues lo quise comprar para este, hacer un diseño en turquesa la verdad, todos esos colores pues están muy en temporada y todo eso, y quiero hacer este estilo de, utilizar este estilo de colores en mis set o en mis próximos diseños para que ustedes los vean ahí discúlpenme mis manos, las traigo un poquito reseconas, pero pues ustedes ya saben que que así el divo se maneja, así como que pues sí, de repente trae las manos chidas de repente las traigo para la chingada, pero pues bueno ustedes saben mis chicas, este es el tono que está bien padre, es el 04, tomen nota si gustan chicas, la verdad me gusta mucho este color, está muy padre no lo tengo ahorita en muestrario, más adelante más ahorita, adelante del video a ver si hacemos la reseña de estos dos colores de estos tres colores, el cover este azul turquesa y el pink billy, para que ustedes los vayan viendo como es que se ven en los muestrarios chicas y bueno, por otro lado y no tan innecesario, me compré esta colección, la colección de MC de Magic Color, la vi ahorita en el muestrario ahí donde fui a comprar las cosas para las uñas, la verdad, estas colecciones están súper baratas chicas, valen como 60 pesos, como 60 pesos, algo así valen, y son cuatro colores chicas, y la verdad a mí siempre la marca de MC la trabajé mucho, me gusta mucho más la de, lo que es la de Fantasy Neos, pero la de MC también me gusta chicas, son son colores muy neón, porque es una colección neón este, está muy padre, vienen muy llenos los frasquitos también, aquí los voy a ir poniendo así como para que ustedes los vayan viendo mejor este, lo que no me gusta es que como que no están muy bien sellados, siempre estas colecciones de la marca de MC siempre me salen así como que muy polvosonas entonces, es por eso que yo casi no no compro la marca, porque la verdad no me gustan lo, no me gusta que te esté saliendo lo que es el, como se dice, lo que es el el producto del envase, se supone que deben de venir muy bien sellados y pues bueno chicas, esta es esta colección como les dije, es la de MC, la de Magic Color, colores mágicos algo así, collection ya valiendo madre con el inglés y pues bueno, es esta, como les dije son cuatro tonos, por 60 pesos la verdad chicas, está bien no más, si les aconsejo que cada vez que ustedes vayan a comprar un producto un acrílico, se fijen que les enseñen los muestrarios chicas, para que ustedes lo vean que tan pigmentados están ahí en los muestrarios se ven de volada cuando están pigmentados y cuando están muy traslúcidos cuando están traslúcidos chicas pues la verdad a mi no me gustan me gusta mucho la pigmentación que esté muy padre y pues bueno, ese es el el tip que yo les puedo pasar a dar en este tipo de compras que nosotros vayamos a hacer de pues, de acrílicos no queremos batallar, verdad o sea, de lo que se trata de una aplicación es pues no batallar y chicas, ya por último pero lo más importante que a mi me gustó bastante fueron estos tips estos tips chicas, valen aquí tapo esto porque pues no me pagan, verdad este, son, valen 100 pesos son 500 piezas son unos tips chiquillos no son largos no son muy largos ni nada pero la verdad pues con estos me conformo yo para hacer mis videos chicas, vean el largo de estos tips o sea, es ay Dios déjenme acá lo recojo está padre el largo está padre lo que me gustó más chicas y lo que yo siempre busco en los tips es esto recto que esté recto el tip no me gusta que esté en curva no hago los videos cuando son los tips los tips que tengan curva no me gustan para las clientas sí porque las clientas pues de alguna manera se les ven bonitos pero por si yo para mis videos tienen que ser rectos y si son un estileto mejor porque ya no batalló para hacer la punta coffin ustedes recuerden que con un tip estileto recto no solamente cortándole la pura punta hacen la punta coffin y no batallan chicas la verdad son 500 piezas no las había encontrado ahí hoy que fui me llevé la grata sorpresa de que tenían estas preciosuras y pues yo me las traje y pues bueno chicas vamos a hacer el review de los colores que les dije anteriormente para que ustedes los vean que tal queda y pues bueno mis chicas vamos a empezar con el cover de Obelín a ver que tal sale que tal se maneja que tal tiene la pigmentación la verdad hace mucho que no compro esta marca pero a mi esta marca también de igual manera me gusta mucho es buena sus acrílicos secan un poquito sus acrílicos al momento de aplicarlos con el monómero de cualquier marca secan un poquito más rápido que otros y es lo que a mi me encanta a mi me encanta trabajar pues que tengan o sea con monómeros de secado más rápido y si el acrílico te ayuda en eso pues la verdad a mi me gusta bastante vean este es el tono que quedó y pues bueno espero que les guste este otro es el tono Pink Billy vamos a ver que tal se maneja vamos a ver que tan bonito queda este color a mi la verdad a mi me gusta mucho este color ya lo había tenido ya lo había comprado anteriormente y me gusta mucho es por eso que lo volví a comprar ahorita no lo había visto ya anteriormente o no me había puesto a ver a buscarlo pero la verdad a mi siempre me ha gustado este tono este tono la verdad no es tan traslúcido ahorita aquí la verdad pues se ve un poquito más traslúcido de lo que yo regularmente los he encontrado pero la verdad aún así a mi este color me encanta y pues como es de Fantasy Neos me encanta mucho más no sé chicas yo a esta marca la que les digo de Fantasy Neos no les veo los errores a mi me gusta mucho la marca me gusta como se trabaja con sus acrílicos monómeros y todo todo everybody y todo 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 y pues bueno chicas este es el color Pink Billy espero que les guste y ahora pues vamos a estar probando lo que es el color azul turquesa este azul turquesa también lo tenía yo anteriormente y este la verdad es una monería chicas la verdad está súper bonito de igual manera es como si estuviera un poquito traslúcido pero la verdad que no chicas la verdad que ya aplicándole por decir ustedes pueden ver aquí que se nota un poquito traslúcido poquito poquito no mucho pero ya este le ponen ustedes la otra capita levecita leve Levi's no tienen que poner mucho producto y vean voilà se aplicó o se pigmentó súper bien entonces por eso a mí los colores de esta marca me encanta bastante chicas y pues bueno este es el color turquesa aquí me pasé de listo ahí y este es el color turquesa chicas a mí la verdad me encanta me gusta bastante no sé qué tanto los está apreciando lo que es el teléfono pero pues en fin aquí los tengo yo en persona y me gusta bastante les voy a hacer un set con este chicas y bueno chicas miren esos cuatro colores no se los pasé a mostrar aquí en el video cómo es que los apliqué estos cuatro colores son de la colección de Magic Color de MC son los neones así es como quedaron no los quise aplicar aquí en cámara porque ya se me iba a hacer el video muy largo pero la verdad tienen una pigmentación me quedé sorprendido porque tienen muy buena pigmentación y vean los tonos están preciosos chicas pueden ponérselos ustedes para estos tipos de ocasiones para estas temporadas que estamos y pues bueno chicas estos fueron los cuatro colores de la colección de Magic Color de MC que es esta estos cuatro tonos son ay perdón estos cuatro acrílicos son de esta colección a mi la verdad me encantó la colección está súper padre los voy a estar utilizando aquí en videos para que ustedes vayan viendo los diseños que podemos crear con este tipo de colores y bueno a continuación les voy a mostrar los otros colores que les estuve pues mostrando aquí en las compras y miren chicas esos son los tres otros colores como les dije es el cover de Obelín como lo pueden ver aquí en la orilla es el cover este me gustó la cobertura me gustó que es un estilo champagne muy padre muy bonito el cover la verdad y los otros dos pues ya saben ustedes que es el azul turquesa y el pink billy esos colores bueno al revés estos entonces chicas pues esto fue lo que compré chicas estas fueron las compritas del día de hoy del día de ayer no sepa cuando les estoy subiendo lo que es este video ustedes ya saben que yo estoy medio crazy y pues de repente se me piratea y todo eso muchas gracias a todas mis seguidoras a todos mis seguidores que se están empezando a suscribir aquí a este canal cada vez somos más a todos los que me apoyan desde uff hacer los comentarios los principios muchas gracias este a poco a poco somos más chicas compartan estos videos para que lleguen a más más gente y así pueda venir mucho más gente aquí pues a compartir con nosotros y este que les puedo decir este muchas gracias espero que que sigan aquí conmigo por mucho más tiempo y pues sin nada más que decir recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos en el próximo video chayito Valdez chayito Valdez chayito Valdez